Bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a hacer la activación de los servicios educativos de la academia gracias a las ganancias que estamos obteniendo con toda la educación, con todas las sesiones gratis, con todo esto. Entonces, les voy a mostrar mi monedero recomendado, la manera recomendada que yo tengo, porque es mucho más rápido, mucho más efectivo para depositar y para retirar ganancias, es Skrill. Siempre utilicen Skrill. ¿Listo? Su monedero electrónico vinculado con la cuenta de Qoption. Es la manera como yo lo recomiendo. ¿Listo? Les voy a mostrar, en este momento les voy a compartir la pantalla y les voy a mostrar cómo es el proceso. Es muy rápido y muy sencillo para que lo puedan hacer ustedes mismos. ¿Listo? Listo. Aquí por este lado tenemos nuestra plataforma. En este caso yo tengo aquí, ya acabo de terminar con esta última operación, acabo de terminar de reunir lo de mi siguiente mes de educación. ¿Listo? Lo que yo hago, bueno, ha sido una semana muy, muy productiva. Es una de las mejores semanas que he tenido. Fueron 1,352 dólares en la semana, posición 135 en Colombia. Producto de utilizar los servicios y producto de la educación que estoy recibiendo hace un año y medio con la academia. ¿Listo? Entonces, yo lo que hago en este momento, pues, tengo la cuenta real, 684 dólares. Realmente lo de la reactivación lo saqué desde ayer. Las personas que pudieron ver, con 10,500 dólares. Y yo ahorita tengo 684 y ya le he hecho retiros. ¿Listo? Ya le he hecho retiros desde ayer. Entonces, lo que hacemos en este caso es decirle, retirar, aquí. Y él automáticamente nos va a abrir una pestaña donde vamos a efectuar el retiro. ¿Listo? Le damos ahí espacio a que cargue. Mientras va cargando, quiero irles mostrando aquí. Vamos a abrir mi back office. Ustedes van a abrir su back office. im.academy. Aquí se van a loguear con su usuario y su contraseña que utilizan para acceder a los servicios de la academia. Aquí lo van a poder hacer de la misma manera. Ingresamos. Y ya está. Nos vamos a ir aquí a la parte derecha donde dice Shopping Card. ¿Listo? Vamos a ver si aquí ya cargó. Listo. Aquí ya nos cargó la plataforma de retiros. ¿Listo? Entonces, aquí ya me va a decir cuánto quiero retirar. Primero tengo que saber lo que tengo que poner. Bueno, aquí me pido. Me toca volver a ingresar al usuario y la contraseña. Aceptamos. Listo. Perfecto. Vamos aquí donde dice Shopping Card. Y vamos a ir a buscar el paquete. ¿Cuál es el paquete que yo utilizo? El paquete HFX. ¿Listo? Paquete HFX que tiene una mensualidad de 179.95. Me sale aquí. ¿Listo? Entonces, tengo que decirle. Quiero retirar aquí a mi monedero de Skrill. Él me va a pedir cuánto. Que le va a retirar 180 dólares. ¿Listo? Ah, bueno. Aquí nos pide el correo electrónico. Y le digo que son 180 dólares. Le digo retirar fondos. Y automáticamente ya me llegó el mensaje de texto aquí a mi celular. Que ya me llegaron los fondos. Por eso es que me gusta tanto Skrill. Es muy rápido. Luego vengo aquí y selecciono el paquete de HFX. Aquí ya está seleccionado. Le voy a dar aquí que el método de pago que voy a utilizar es Skrill. Y dejamos que actualice. Acepto que voy a pagar 179 dólares para activar la membresía. Y le doy ordenado. ¿Listo? Aquí le damos pay now. Y me va a redirigir al monedero electrónico. En el que voy a acceder con usuario y contraseña. ¿Listo? Aquí seleccionamos Skrill. Y aquí ya tengo los datos guardados por defecto en mi computador. Me está diciendo. Usted ya ahorita en el monedero tenía, no sé, menos de 300 dólares. Ya llegaron los que le retiré de la plataforma. Y le digo pagar ahora. Y listo. El pago ha sido realizado con éxito. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ustedes lo primero que van a hacer es darle aquí continuar. Va a salir y tienen que volver a ingresar a su plataforma. ¿Listo? Y aquí abajito ya les tiene que salir una notificación que dice que su paquete de HFX está activo hasta el 4 de octubre. El 4 de octubre va a ser la siguiente fecha en la que hago el mismo proceso. Saco de las ganancias que tengo en la plataforma y reactivo mis servicios. ¿Listo? Y aquí ya podemos acceder a la plataforma. Por ejemplo, el Go Live. Yo la tengo aquí registrada. Le voy a poner mi usuario, Andrés Morel. Y ya puedo acceder aquí a utilizar todos los servicios. Ya puedo acceder aquí a IM.Center. Ya tengo acceso a todo. ¿Listo? Por eso es que me gusta tanto esta manera de hacerlo. Es muy, muy rápida. Chicos, les recomiendo mucho que se estén educando. Les recomiendo mucho que estén utilizando los servicios. Realmente va a ser la única herramienta para que podamos tener resultados de otro nivel. ¿Listo? Aquí ya estamos en la plataforma y que también vamos a poder acceder a muchas sesiones. ¿Listo? Chicos, espero que les esté funcionando. Utilicen los servicios. Utilicen las herramientas. Realmente la persona que no tiene resultados es porque sencillamente no quiso. ¿Listo? Es un proceso. Si ustedes disfrutan ese proceso. Si ustedes realmente se encaminan en los resultados que quieren, va a ser muy provechoso para ustedes. Y se los aseguro, cambio mi idea. Estoy totalmente seguro que puede cambiar la tuya. ¿Listo? Chicos, nos vemos en otro video. Que estén muy bien. Feliz tarde. Gracias. 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 Gracias.